¡Eh! ¡Ole, ole! ¡La niña! Suena dentro una mujer, como soy chiquicotero, que en el bombo de su madre le tocó con mi nudillo, el compadre algún cuplé. Y mirá si son gaditas, que no dan ni paladitas, y lo escuchan de una vez. ¡Ahí! Ya se han bañado en tu playa, los ha merecido fumar. No le hacen asco al perfume, ven tu caballar, y se han colado en el valle adentro de mamá. Y aunque no hayan visto el mundo, ya le escucha un obra, mirate qué maravilla, van a ser de Carmona, provinciales de Sevilla. Y tendrán una novia tosta por el sol, con una barquilla, con un papón, van a morir por Cari y lo mismo, ¡eh! 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 ¡